bienvenidos queridos hermanos en Cristo Jesús desde su programa miradas de fe feliz de conti contenta de estar de nuevo con todos ustedes vamos a darle la bienvenida a nuestro reverendo padre alexander báez cómo está usted padre muy bien ya que muy bien saludo a todos nuestros hermanos televidentes que nos siguen a través de este programa esperando en el señor que tengan siempre este deseo de seguir cosechando un poco más de esta fe que la iglesia nos ha regalado sobre todo en este tiempo que estamos llamados a ser testigos del evangelio de jesucristo así es lamentablemente en esta semana no va a poder estar con nosotros nuestra compañera evelyn bernal a cual saludamos desde aquí desde este espacio dios les bendiga el padre nos quedamos estamos hablando del credo y sus implicaciones en la vida cristiana así pudiéramos hacer un breve recuento de lo que hablamos la semana pasada la semana pasada estuvimos viendo un poco porque en la iglesia existen dos credos hablamos de este credo que llamamos el credo corto o el credo de los apóstoles y el credo largo o el niceno constantinopolitano decíamos que esto surge a raíz de que en la iglesia comienzan a surgir herejías o sea algunos errores en la fe y que los padres para poder en contrastar con estos errores comienzan a desglosar y a profundizar un poco más en todo lo que es la fe cristiana en aquellas cosas que creemos y por eso se hace un detalle mucho más elaborado en este credo niceno constantinopolitano decíamos también que el credo muchas veces lo vivimos lo decimos lo recitamos en la misa pero no solamente para recitarlo sino que también es para vivirlo o sea que tiene que ver el credo en nuestra vida cristiana nuestra vida diaria y partíamos con el primer artículo creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y ahí entonces comenzamos a hablar un poquito de qué significa para nosotros que es un solo dios hacíamos la diferencia entre dios con mayúscula y dios con minúscula exacto y decíamos pues que dios es dios con mayúscula porque existe un único dios así los otros en vez de dioses son ídolos más bien no dios y decíamos también que este dios es un dios creador que ha creado todo y porque ha creado todo por amor por amor a nosotros y decíamos que en este creer en este dios implica llevar a mi vida también porque yo creo en dios o sea yo digo creo en un solo dios y vivo realmente de esa forma un poco difícil un poco difícil porque entonces numerábamos los ídolos que nos presenta el mundo así es que muchas veces dejamos de lado a dios por servir a los ídolos del mundo ya lo que nos llama el señor a tenerle a él como nuestro único señor y salvador entonces sería la paternidad de dios en nuestras vidas así saber que él es nuestro padre que no nos va a abandonar y que estará siempre en todo momento con nosotros así es y entonces esa paternidad de dios podemos verla reflejada en la biblia ya en el antiguo testamento por ejemplo dios en su pueblo como el padre de israel entonces por qué decimos que dios es padre bueno esto de que dios es padre nos revelará a plenitud jesucristo su hijo pero ya desde el antiguo testamento vemos por ejemplo en el profeta isaías dice un momento isaías señor tú eres nuestro padre nosotros somos el barro y tú el alfarero arcilla en tus manos o sea pone a dios como aquel modelador del que nos presenta el libro del génesis dice que dios creó al hombre de barro pero no solamente lo llama el creador o el alfarero sino que lo llama padre también dirá el profeta oseas que es muy interesante el profeta oseas dice señor tú eres nuestro dios y dice o sea tú llamaste a tu hijo de egipto que es lo que realmente pasa después con jesucristo se cumple en jesucristo pero cuando llama sacaste a tu hijo de egipto también está hablando del pueblo de israel como si fuera su hijo dice cuando israel era un niño yo lo amé dice que él lo tomaba en sus brazos se inclinaba hacia él como un padre se inclina a tomar a sus hijos en brazos o sea es como es como una poesía bellísima que nos presenta el profeta oseas y ya por ejemplo en el libro de los salmos vemos también en el antiguo testamento se ve hijos de dios no solamente al pueblo de israel sino que también muchas veces los ángeles son considerados hijos de dios los profetas considerados también hijos de dios pero vemos que esta paternidad de dios tiene que reflejarse no solamente en nuestra creencia sino también en nuestra vida hoy por ejemplo qué significa para nuestra sociedad un padre vemos que cada día se va perdiendo un poco la imagen de lo que es un padre porque muchas veces la vamos cambiando por en vez de un padre en un proveedor el que lleva a la casa el dinero el alimento así es el que sostiene la familia pero un padre es mucho más que eso y entonces si tú quieres ser buen padre cuál es el modelo que tenemos perfecto bueno como una madre exactamente dice que dios es un padre pero tiene entrañas de misericordia como una madre fíjate tú entonces el modelo perfecto de padre que tenemos es dios así es yo quiero ser un buen padre me fijo en dios como es dios yo decía hace unos días que para ser un buen padre también hay que ser un buen hijo entonces vemos esta paternidad de dios también en nuestras vidas por ejemplo un papá que tiene que darle a sus hijos papá tiene que darle a sus hijos educación educación alimentación alimentación el sustento no solamente material sino también emocional por eso es tan importante la figura del padre en un hogar hoy vemos todas estas ideas por ejemplo feminista la ideología de género todo esto y esto va calando en la sociedad pero la va destruyendo porque porque cada día está menos acentuada la figura paterna entonces qué pasa que las personas vemos los jóvenes de hoy por ejemplo cada vez se casan más tarde se quedan en la casa llevan ya 30 años y están todavía en la casa porque porque tienen que terminar los estudios después de terminar los estudios quieren comprarse un automóvil después tienen que tener también el apartamento y después entonces me caso te das cuenta entonces muchas veces los padres no están preparando a los hijos para que comiencen el vuelo es como los las aves tienen los polluelos en el pero llega un momento en que comienzan a echarlos del nido que comiencen a volar o vuelas o te matas así es entonces muchas veces está faltando eso de que y también está faltando otra cosa padre es el amor entregarse al amor de dios enseñarle eso a nuestros hijos exactamente por eso que el mundo está como está exactamente y ahí hay un detalle hay un detalle muy interesante que tú acabas de hablar cuál es tú decías que los padres enseñen a los hijos a amar a dios que es el verdadero padre el padre de todos y que está pasando que muchas veces los padres se preocupan por la buena educación de los hijos así es que el día de mañana tengan una buena carrera un buen trabajo que puedan formar un hogar pero que tengan su vida asegurada pero se olvidan de enseñar lo más importante que es la fe es la fe porque el día de mañana quizá el hijo va a tener una buena profesión va a tener un buen sueldo pero le llega un problema familiar le llega una enfermedad y no va a saber cómo enfrentarlo exactamente porque le falta lo más importante exactamente porque le falta lo más importante tener a dios como centro de su vida y también cuando empiecen a formar familias padre porque tienen que darle la educación en el amor de jesús a sus hijos para criarlo también con valores a ellos así es que papá y mamá ahorita se mueren y quedan los hijos solos entonces fíjate lo que está pasando en nuestra sociedad por ejemplo cada día se pierde la figura paterna pero hay uno que lo sustituye al padre y quién es el estado porque el estado se convierte en el gran papá entonces qué hace el estado por ejemplo los papás que vayan a trabajar hoy tenemos hoy día por ejemplo la implementación de la educación en la tan descendida es una cosa buena pero tiene un peligro también y es justamente que papá y mamá están fuera trabajando llegan a la casa tarde seis de la tarde o más entonces los hijos salieron de la escuela llegan a la casa quien está con ellos muchas veces está con ellos la televisión está con ellos el internet quien los está educando el sábado muchas veces también trabajan llega el domingo estamos cansados entonces me levanto más tarde cada uno hace su vida llega el momento por ejemplo que cada uno tiene un celular en la mano no conversan entre ellos el papá no se preocupa de preguntarle a los hijos oye cómo te fue la semana ni de monitorear lo que tienen en la computadora porque todavía mi hijo es grande y a veces yo yo me adentro a lo que él está haciendo déjame ver qué tú haces con quién hablas que que estás chequeando en la web porque lamentablemente tenemos un una sociedad muy impulsiva y a través de las redes se manejan muchísimas informaciones y a veces la el muchacho la mayoría de veces no tienen la edad prudente para poder distinguir qué es bueno y que no es bueno así entonces lamentablemente se dejan influenciar sí sí hay un me parece que es un poema una canción que se basa en que el hijo va a hacerle pregunta a su padre y el papá lo que le contesta hijo no tengo tiempo y siempre no tengo tiempo y me acuerdo esta canción de franco devita que dice le diste todo lo que quiso comprar el auto nuevo antes de graduarse que viviera lo que tú no olvido pero eso no basta eso no basta o sea porque hace falta esa figura paterna entonces cada vez tenemos esta sociedad en que nos hacemos por decir una palabra infantiles porque porque no logramos madurar como se maduraba anteriormente sino que cada cosa a mí tienen que resolverme hay hijos que incluso llegan a decirle a su papá pero tú eres mi papá o sea como quien dice eso tiene la obligación de darme lo que yo te pido te das cuenta tú eres mi mamá para eso estás tú entonces no no logran enfrentar la vida a tiempo y por eso se van haciendo cada vez como más infantiles en este sentido y por eso se casan más tarde cuando viene un problema pues el matrimonio se destruye rápidamente porque no tienen realmente la fortaleza para enfrentarlo sin embargo vemos que Dios nos invita a apoyarnos en él mirando la paternidad de Dios yo veo que hay uno que me está sosteniendo que tengo un problema sí pero a quién tengo que acudir cuando tengo un problema a uno que es más fuerte que yo a uno que tiene más experiencia que yo y puede darme un buen consejo te das cuenta pero hoy día muchas veces los jóvenes van a buscar el consejo donde donde los amigos exactamente otra inmadurez entonces es importantísimo eso que veamos que este credo que profesamos decimos yo creo en Dios Padre porque creo en Dios que es padre porque él se ha manifestado como padre en mi vida y porque yo digo eso bueno porque si la función de un padre es proveer para sus hijos Dios a mí me ha dado la naturaleza me ha dado la vida cada día me provee por ejemplo de la salud para que yo pueda trabajar el padre es aquel que muestra también la fortaleza cuando yo he estado triste que me siento derrumbado que ya no puedo más al punto de tirar la toalla y me ha apoyado en Dios yo veo que Dios me ha levantado entonces puedo decir oye Dios es mi padre porque porque ha estado ahí en los momentos difíciles de mi vida porque ha provisto para mí para mi familia porque me ha dado la vida y entonces yo digo realmente es la figura de padre que yo tengo que buscar siempre porque también hay un peligro sabes que que muchas veces hay padres que delante de los hijos en vez de mostrar ternura una caricia de vez en cuando siempre se presentan como la ley no y al final se convierten en ogros yo me acuerdo escuchando una vez a un sacerdote que decía que tuvo una experiencia con una joven que no quería saber de Dios si Dios padre no no quería saber de Dios y porque hurgando se da cuenta que esta muchacha tenía un papá que murió estando ella muy niña y que sucedió que la mamá cuando ella iba creciendo ya adolescente se portaba mal algunas veces entonces que decía la mamá si tu papá estuviera vivo tú no harías eso si tu papá estuviera vivo tú esto tú lo otro entonces claro ella que veía que el papá era como la figura que le tronchaba su vida entonces Dios es padre yo no quiero saber de Dioses porque si los papás son aquellos que siempre tienen que poner reglas normas que no me dejan vivir entonces eso pasa muchas veces si hay varias cosas sobre ese punto pero lo vamos a tratar después de estos breves comerciales continuamos no se muevan continuamos con este su programa miradas de fe seguimos hablando sobre el credo y sus implicaciones en la vida cristiana antes de entrar a la pausa el padre no estaba haciendo un cuento sobre algo que pasó a una joven que él conoce donde veía al señor como una persona mala porque era tanto que le decía a la mamá a ella de que si su papá hubiera estado vivo no le hubiera pasado esto no le hubiera pasado lo otro pues llegó a un punto en que ella ya no aceptaba a Dios porque entonces Dios le quitó a ese papá y así pasa actualmente hay muchas personas que se cuestionan hoy en día que está pasando porque el señor permite eso y ven al señor como una persona quizás como que lo permite todo porque si tú eres Dios dejan que violen los niños deja que pase tal situación pero eso misterio padre solamente Dios lo tiene en sus manos solamente sabe el por qué porque el que conoce nuestro presente nuestro futuro así es así sabes que en esto que tú decías importantísimo porque ya desde la filosofía y filósofos modernos han influenciado mucho en esta figura de Dios porque dice por ejemplo Nietzsche dice que Dios es un monstruo por qué porque si Dios existe lo primero pone en duda la existencia de Dios si Dios existe y se dice que Dios es bueno por qué permite que muera gente inocente por qué permite que niños sufran tanto por qué permite que gente haga tanto mal entonces si existe y no quita la maldad del mundo entonces es un Dios malvado entonces primero existe o no existe y si existe entonces malvado porque si él existe y puede hacer todo por qué permite el mal entonces dice como que Dios te toma con su dedo y te estrella contra la pared diciéndote yo soy Dios y entonces te hago sufrir o hay otros que van también más allá dicen Dios es un titiritero nosotros somos los títeres entonces Dios nos va manejando no Dios no es así primero Dios existe claro que Dios existe lo segundo es que Dios nos ha dado lo más preciado que tenemos nosotros que es la libertad la libertad tenemos libertad de acoger el bien o de rechazarlo entonces qué pasa en eso Dios nos ha dado la naturaleza nos ha dado la vida nos ha dado todo y las cosas suceden no porque Dios manda por ejemplo hay una tormenta Dios envió esa tormenta oye cuánta gente perdió su hogar en esa tormenta cuánta gente perdió su trabajo y por qué Dios envió esa tormenta no Dios no actúa de esa forma hay un himno que a mí me encanta en la noche de navidad el 24 de diciembre se canta se llama la calenda de navidad donde va describiendo todo lo que Dios ha hecho toda la historia de la salvación y en una parte dice habían pasado miles de años desde que al principio Dios creó el cielo y la tierra asignándoles un progreso continuo a través de los tiempos qué quiere decir Dios ha creado las cosas pero hay un progreso hay una evolución no es que Dios dice ahora voy a mandar la lluvia ahora la voy a quitar ahora voy a mandar la nieve ahora voy a mandar no es que juega con nosotros exactamente exactamente existe sabemos todo la rotación la traslación las diferentes estaciones del año hay tiempo donde hay lluvia hay tiempo donde hay sequía pero eso ya tiene un ritmo natural que Dios lo ha puesto ahí no que Dios todos los días dice ahora vamos a mandar esto y vamos a quitar aquello no Dios no actúa de esa forma y aquellos que existen entonces los ovnis padre ese es otro tema habría que tomar un programa para eso así es entonces en este sentido qué te puedo decir con esto de este Dios que nosotros creemos o el Dios que castiga que también desde pequeño le meten eso en la cabeza a los niños exactamente si te porta mal papá Dios te castiga te castiga ahora hay un detalle que también tenemos que ver Dios es misericordioso ciertamente Dios es amor ciertamente pero también Dios es justicia así es y cuando un padre ama a sus hijos los corrige porque el padre no es puro amor puro amor entonces el hijo hace algo malo dice es que lo quiero tanto que mejor no le voy a decir nada es que lo quiero tanto que mejor no lo corrijo no un padre que ama también corrige porque quiere lo mejor para sus hijos y eso también hace Dios con nosotros además padre que hay causas y consecuencias hay cosas que pasan y lamentablemente otros son afectados exactamente que no necesariamente porque él quiera que sea afectado decía San Agustín Obispo decía acaso un padre que vea a su hijo jugando con un cuchillo lo deja que se corte y después que se corta entonces dice después ahora vamos a curarte él ve que está jugando y sale corriendo a quitarle el cuchillo ahora si el niño se revela y no quiere aceptar la corrección del papá de repente ay me corté y comienza a llorar entonces muchas veces el papá dice te lo dije te das cuenta no fue porque el papá quiso hacerle daño al niño sino porque el niño se enfrascó en eso y bueno al final el papá pero siempre el papá va a querer lo mejor para sus hijos entonces esta situación es importante que la tengamos presente cuando hablamos de Dios Padre esta figura paterna en nuestra sociedad en nuestra vida que está pasando con la figura paterna o sea tú que nos estás viendo quizás que eres papá o que a futuro piensas formar una familia que piensas hacer con tus hijos y lo más importante lo más importante de todo es presentarle a este hijo el amor a través de Dios porque Dios es amor Dios es compasivo, es misericordioso Dios es un justo, es fiel pero también tenemos que ver que en nuestra vida esa paternidad de Dios tiene que reflejarse en todas nuestras familias lamentable que hoy tantas familias están desapareciendo tantos padres que hace poco celebramos el día del padre es increíble padre esta situación muchos padres muriendo lamentablemente muchos padres y escasez de padres que tenemos exactamente no hay motivación casi en los jóvenes o padres que muchas veces no toman su rol de padre verdaderamente sino como te decía ahorita de proveedor yo le llevo a mis hijos su mantenimiento pero no me ocupo de ellos realmente solamente lo material exacto, solamente lo material y eso es un detalle que no debemos nunca obviar que lo material pasa que lo material no es lo esencial necesitamos de las cosas materiales ciertamente pero nosotros somos más que materia nosotros somos espirituales también tenemos un alma espiritual por eso yo decía en otro programa que por eso es que muchas veces las personas viven siempre con un vacío eterno que nunca satisfacen se compran de todo y al final están igualito porque el único que llena ese vacío es Dios entonces si uno no le da eso por herencia a nuestros hijos no le estamos dando nada fíjate que cuando Jesucristo nos habla de Dios nos dice de que forma debemos llamarlo digan Padre Nuestro o sea la referencia que nos da es la de un Padre Padre Nuestro que estás en el cielo pero no un Padre que está en el cielo que está tan lejos del cielo y se desentiende de nosotros no a mi me encanta el prefacio primero de la fiesta de la ascensión que dice que Cristo se ha ido de este mundo no para desentenderse de nosotros por eso el dice yo me voy pero estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo así también es nuestro Padre Dios está en el cielo pero desde el cielo el está siempre atento a cada uno de nosotros a nuestras necesidades como un hijo cuando está en la escuela y el papá está trabajando de repente el papá dice ya deberían estar en la casa llamo ¿cómo están? ¿cómo les fue? así también nosotros nos comunicamos con el Señor Esa es otra cosa Padre que también el modus vivendi que uno está ahora día a día el ajetreo el cúmulo de trabajo a veces no permite nosotros darle ese seguimiento a nuestros hijos lo dejamos con personas en la casa que quizás tienen menos educación que nosotros y entonces no le inculcan la verdadera educación o se descuidan totalmente y ahí vuelvo lo que estábamos hablando ahorita se apoyan en las redes en todo lo que está en las redes y a veces he escuchado personas que dicen conchole si mi papá me hubiera dado un poquito de cariño si mi papá por lo menos se hubiera preocupado en las tareas ¿qué hiciste hoy? déjame ver aunque en el momento para el niño sea fastidio pero después uno se lo agradece a los padres hoy en día yo le agradezco todo lo que mami hacía eso sí que yo me moría cuando no me dejaba juntarme con las demás amiguitas está correteando en la calle ella decía no señor si quieren jugar vengan aquí pero eso me ayudó muchísimo a no estar en casa ajena a no meterme en la vida ajena y esos son los valores que debemos nosotros fomentar en nuestros hijos sabes que hay una corriente de estas ideas ideas nuevas que llegan o muchas veces corrientes que vienen desde religiosidades de oriente que dicen que Dios no es padre que Dios es madre entonces presentan a Dios más como madre y el mismo Dios él dice que aunque una madre se olvidara de sus hijos fíjate tú o sea el amor más grande que nosotros podemos conocer los humanos se refleja en una mamá entonces dice Dios aunque una madre se olvide de sus hijos que eso es muy difícil yo nunca me olvidaré de ti o sea que el amor de Dios sobrepasa el amor de padre y de madre va mucho más allá te das cuenta entonces en este amor paterno de Dios en nuestras vidas muchas veces nosotros como que nos olvidamos de eso hace mucho nosotros estamos hablando mucho de Dios de Dios de Dios y rezamos el padre nuestro pero muchas veces en los momentos difíciles no nos acordamos que tenemos un padre y que es nuestro exactamente y que es todopoderoso claro oye quiere decir que no lo tengo que buscar prestado que así como el otro se gloría diciendo mi papá mi abapadre también es mío exactamente y está ahí solamente tenemos que invocarlo invocarlo entonces en este sentido pidamos al Señor esta gracia que nos conceda encontrar en él esta fuente de amor como la encuentra un niño en brazos de su padre y este consuelo y este digamos este apoyo en los momentos difíciles yo me acuerdo que hace un tiempo una pareja que yo casé la novia me decía en un momento que ella se sentía muchas veces como con envidia porque porque ella decía que los niños aprenden a decir papá antes que mamá yo no sabía ese detalle dice que sí dice que se le hace más fácil a los niños decir papá y la mamá está más tiempo con ellos está todo el tiempo en español porque cuando en inglés mon and that por ejemplo en inglés entonces decía que aprenden a decir primero papá y que eso para el papá la primera vez que escucha al niño diciendo papá se vuelven locos se vuelven locos entonces imagínate Dios cuando decimos padre nuestro se vuelve loco con nosotros también le estamos llamando padre se contenta porque nosotros sabemos que somos sus hijos entonces esta alegría debemos tener siempre nosotros tenerlo siempre presente a Dios eso es así padre papá en toda en toda su dimensión padre para para orarle padre porque está atento a nosotros en todo el sentido de la palabra padre que no nos va a abandonar padre amor padre misericordioso ay Dios mío pero que riqueza hay que lamentable que muchos no conozcan a ese padre todavía y si lo conocen no crean en él pero vamos a seguir continuamos perdón en este espacio y tratando sobre el padre todopoderoso después de esta breve pausa padre que no nos va a seguir y que no nos va